Fidelidad por todas las edades. Habla mal, Señor, tierra entera. De vida al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habla mal, Señor, tierra entera. De vida al Señor con alegría. Hacidos de la luz y potencia, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad visita nuestras sombras, que alegra y pregocita nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado, y podamos así gozar la herencia, que nos dejó destruir como llamada. Por morir yo la fe celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y a la bondad de toda luz, es un santo Espíritu, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios A su Dios, a Dios gritando A su Dios, a Dios, para que me oiga En mi agujo y antebujo, Señor mío De noche cierra las manos sin descanso Y mi alma rehusa el consuelo Cuando me acuerdo de Dios, grimo Y gritando que siento desvanecer Sujeto a los párpados de mis ojos Y la habitación no me deja hablar Repaso los días antiguos Recuerdo los años remotos De noche no pienso en mis adentros Y meditando no me pregunto Pues que el Señor nos rechaza para siempre Y ya no vuelve a favorecernos Se ha agotado ya su misericordia Se ha terminado para siempre su promesa Desde que Dios se ha olvidado de su monta Por la gloria cierra sus entrañas Y me dijo que te da la vida Se ha cambiado la diestra del Altísimo Recuerdo las promesas del Señor Sí, recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus dudas Y considero tus pasanías Dios mío, tus caminos son santos Que Dios se gane como nuestro Dios Tú, oh Dios, haciendo maravillas Mostraste tu poder a los pueblos Con tu brazo rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Te vio el mar, oh Dios Te vio el mar y tembló Las olas en el encierro Las olas en el encierro La luz de esa narra de tus aguas Repentaban los tubarrones Tus aetas y saqueaban Rodaba el glamour de tu tuelo Los relájados de su brava de los rey La tierra del templo estremecita Tu que abriste camino por las aguas Humado por las aguas caudalosas Y no quedaba rastro de tus huellas Mientras gritaras a su pueblo como a un remayo Por las manos de Moisés y de Arón Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Padre Dios mío, tus caminos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios Mi corazón se regocija por el Señor Y mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis serenitos Por reposo con tu salvación No hay santo como el Señor No hay roca como nuestro Dios No multiplicéis discursos altivos No dejéis por la boca arrogancias Porque el Señor es un Dios que sabe Que les sirvesan las acciones Se rompen los altos de los valientes Mientras los cobardes se sienten de valor Los altos se contratan por el mal Mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar La mujer es de linda luz y de hijos Mientras la madre de muchos se marchita El Señor da la muerte y la vida Cumpe de adlaircito y levanta Da la pobreza y la riqueza Humide y aguantece En el canto del polvo al desmanito, alza de la basura al pobre. Al hacer que se siente entre príncipes, y crea en el nodo de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos alianzo del orden. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvalos perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor no desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor cruzada en como fin de la tierra. Llega fuerza a su Rey, exalta el poder de su Mundo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor reina a sus contrarios, el Señor reina a la tierra goza, se alegran las tinieblas innumerables. Dinieblas y lluvias lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. De la amante, de la barza o fuego, abrazando en horror a los selvés. Amén. Los que adoran el santo se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Los que adoran el santo se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se ponen su orgullo en los ídolos, ante él se ponen su orgullo en los ídolos. Los que adoran el santo se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Los que adoran el santo se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se ponen su orgullo en los ídolos, ante él se ponen su orgullo en los ídolos. De la carta a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo, la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alma avanza está siempre en mi boca. En todo momento. Quería en Padre y en Hijo y en Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. En la plaza de David su siervo, seguro que ha predicho desde antiguo, por boca de sus santos propiedad. En la salvación, pero de todos los que nos confían, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para conceder los negros del temor, avanzados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto, y que sea agradable a tus ojos. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que, así, permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración cantando juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que, avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, oh reina. Salve, reina. Salve, oh reina. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, viejos tus ojos, misericordiosos. Y después de los que les quiero, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clemente! ¡Oh, pía! ¡Oh, dulce, virgen María! ¡No he hecho cosa igual con las demás naciones! Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su sucesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén Reverencia El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 du PLAYS. Gracias. Gracias. ys. gloria al salvo trabala. la gracia y la paz de parte de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. con y con al vol ... novenido hermanos a esta basílica de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. en esta mañana celebramos la Eucaristía La Acción de Gracias al Señor en la cual no solamente no solamente participamos, sino que de manera activa sentimos la santificación que Dios nos otorga por medio de este sacramento. Él nos instruye con su palabra y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vamos pues a unirnos en la fe. Pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, por las intenciones de cada uno de nosotros. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Con un corazón sincero y arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, señor ten piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. Señor, 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 Señor. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, con senos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte, y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las plantan, las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los sentinelas, ya es de día, levántense y vayamos hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúnchenla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor, porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del poderosos del Poderoso. El Señor, ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sion, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor, el Señor, sea nuestro pastor. El Señor, sea nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque que yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. El Señor, sea nuestro pastor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. o de una comunidad, y de acuerdo a su poder, los imperios reinaban. Los dioses de los vencedores eran más poderosos que los protectores de los vencidos y más débiles. Esta manera de pensar favorecía la soberbia de algunas naciones y el orgullo de los poderosos que se sentían capaces de triunfar sobre las deidades inferiores. En Israel, esta mentalidad se fue transformando hasta llegar al convencimiento de que sólo existe un único Dios y no hay más. Los otros son apariencia y mentira. Dios es el Señor de su historia. Él los constituyó como nación y los ha acompañado en su caminar como pueblo consagrado a su protección. Es un Dios fiel. Los ha mirado con misericordia y los ha librado de la esclavitud. Sin embargo, ese Dios es pertenencia suya, su posesión, y él está a su favor, aun cuando los castiga por sus infidelidades, siempre sigue cercano a ellos, pero rechaza a las otras naciones. Su acción salvadora no se extiende a todas las demás personas. Por lo tanto, también, el pueblo de Israel, en muchos momentos de su historia, favorece el particularismo. Lo que había sido una medida para no contaminarse con la mentalidad pagana e idólatra, se convirtió en un rechazo a toda clase de personas, algunas inocentes e ignorantes de la verdadera fe. A tal grado que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estar cerca de un pagano era causa de impureza y de falta de fidelidad a Dios. Lamentablemente, la religión en nuestras manos se convierte en instrumento de marginación de otras personas. Aún ahora, muchos tendemos a crear grupos, movimientos o comunidades cerradas, selectivas, donde no pueden entrar todo tipo de personas. Favorecemos ciertas devociones al Señor o a la Virgen, donde hacemos aparecer una imagen más poderosa que otra y en el fondo caemos en la idolatría. El Dios que nos presenta la palabra del Señor en este día es un Dios bondadoso, que invita a vivir la experiencia del desierto, ahí donde se inició el amor primero, donde el niño se sintió tomado de la mano de su padre y conducido por el camino de la vida. Donde la esposa se sintió seducida por el amor de su esposo y entabló un compromiso de fidelidad. El paso obligado de una conciencia de oprimido a una conciencia liberada y liberadora, dice Alonso Shekel. Se trata de un discernimiento interior, personal y comunitario que lleva a la experiencia del amor sin límites. Yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Nuestro Señor tiene muy claro en su pensamiento y en sus acciones ese proyecto universal de salvación, proyecto de reconstrucción, donde todas las barreras se rompen y se abren las puertas del reino a cualquier persona, independientemente de la nación a la que pertenezca o la creencia que tengan. Aquí no se excluyen a las mujeres ni a los paganos, menos a los pobres y enfermos. Pero sus acciones proféticas son muy pedagógicas y la primitiva iglesia las asimila con sabiduría. Entrar en el misterio del reino significa hacer una distinción. Dios se ha revelado de una manera particular en el pueblo de Israel y el llamado a la conversión es para ellos. Pablo muchas veces invitó a sus compatriotas a aceptar a Jesús y creer en su evangelio, pero ellos rechazaron esa invitación. La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor. Los impuros ante los ojos de los judíos son los más puros ante los ojos de Dios, los limpios de corazón que contemplan su rostro. Sin embargo, el camino para entrar en la vida es la fe. El grito de la mujer cananea es la profesión de fe de una mujer pagana. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. A los discípulos les cuesta trabajo entender la iniciativa del Señor de otorgar la salvación también a los paganos. Por eso dicen, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Para ellos lo importante es librarse de una mujer que los molesta con sus gritos. A Jesús le interesa dar una lección de fe. Ha entrado en lo más íntimo del corazón de esa mujer y ha descubierto su fuerza interna. No ve únicamente su carencia, su debilidad, sino la capacidad que tiene para responder al plan de Dios y la lleva a dar el paso. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. La respuesta es maravillosa. Qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas. Así actúa Dios. Así realizó su acción en estas tierras cuando un hombre pagano recién convertido a la fe es llevado por la mano de la Virgen María al crecimiento en el seguimiento de su Hijo Jesús de una manera comprometida. No se trata sólo de recibir un mensaje. San Juan Diego iba para ser instruido en las cosas de la nueva religión. Es necesario vivir una experiencia de encuentro con el verdadero Dios por quien se vive y convertirse en portador de un nuevo mensaje, de una señal. se trata de entender la fe desde un aspecto universal. Dios y su Madre Inmaculada no se concretan a mostrar su auxilio a unas cuantas personas, sino a toda una nueva nación que se está gestando, donde hay indígenas de todos los pueblos conquistados, hay españoles y gente de origen africano. Además, se está iniciando una nueva raza y a todos ellos se promete la cercanía, el auxilio y la defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre, a ti, a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra. Que Santa María de Guadalupe nos siga llevando a la fe que salva y libera para construir una sociedad más justa, libre y comprometida con el Evangelio. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo, Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo, y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, te ofrecemos, por la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Aceptar a nuestros corazones, que llevarnos a tu altar, son tu Dios, Señor. Padre, te ofrecemos, por la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Traemos los colores y tristezas a tu amor, son tu voluntad. Padre, te ofrecemos, por la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Traemos nuestra dicha, esperanza y amistad, nuestra libertad. Padre, te ofrecemos, por la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplirte, para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude en la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre, a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu gloria en la Virgen Madre de Dios, interna en común alegría, fantásticos Battle. En mi nombre viene, en nombre del Señor. En mi nombre viene, en nombre del Señor.